Domingo, unas 50 horas, trasnochados al rojo vivo, Isabel Sarli, la gran fantasía nacional. Agobiado por una deuda, un hombre se encuentra ante una disyuntiva fatal, saldarla entregando a su mujer. No sea pollerudo, quédese, ¿no pensaba comprar un par de zapatos a medida? Isabel Sarli y Pepe Arias en La Mujer del Zapatero, de Armando Bo, trasnochados, El Fruto Prohibido, el domingo a la 1.50 por Inca TV, el canal donde tus fantasías se hacen realidad.